Buenas tardes compañeros, amigos, les saludamos desde Nueva Concepción, Escuintla. Nosotros a continuación les presentaremos el primer video. Espero que nos apoyen, que se suscriban. A continuación mis compañeras van a presentarse a decir sus nombres. Mi nombre es Naito, Naito, Marino Vélez. Mi nombre es Arlene Hernández, tengo 19 años de edad. Somos de Guatemala, vivimos en Nueva Concepción, Escuintla. Y les vamos a presentar el primer video donde vamos a echarle a este pedacito. Empiecen compañeras. Espero que nos apoyen, que se suscriban. Esperamos sus comentarios. Espero que nos apoyen, que nos regalen sus comentarios, sus likes, que se suscriban a nuestro canal. Gracias. Vamos a tratar de dejar bien limpio. Para que después podamos, tal vez, sembrar algo. Ya vamos a sembrar flores. 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 Nosotros nos encontramos una serpiente, porque aquí hay muchas. Apóyennos, lo necesitamos. Suscríbanse. Yo digo que aquí salió una buena tarea. Esperamos contar con su apoyo, amigos, por favor. Ahí tenemos yuca. Amigos, el fin de esto es colaborar con el medio ambiente. Ya que debe estar limpio, podemos apoyar, aportar algo a nuestro planeta, sembrar flores. Gracias. 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 Gracias a todos los que nosotros vamos a subir. Es un nuevo canal que se abrió. Y espero que nos veamos. Espero que podamos tener muchos profesores y que nos apoyen. Somos nuevos en esto. Y gracias a la persona que graba con nosotros, agradecemos mucho por apoyarnos. Y esperamos que ustedes nos apoyen también de diferentes países, de todos los lugares que nos ven. Y gracias. Gracias, amiga. Gracias. Bye. Bye. Gracias.